¿Era un catitud? ¿Para mí es porcón? Llega ¿Para mí es porcón? No, parece porcón Llega Llega ¿Es porcón? ¿Es porcón? ¿Es? ¿No así o no? Parece porcón Llega 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 Paca Que bonita Llega 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 Lo Llega 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 ya creí eso ya ya creí para que se matara para que se paga galinha para que se paga galinha Chiquinho é que a titula porcão? a titula como é o nome dele? Chiquinho chega Chiquinho no mentira bichinho pega no mangueiro com os porcos chega Chiquinho e nós jogávamos os porcos eles pegavam os espinhos e deitavam em riba brigavam com os espinhos era um casal e nós e